Hola qué tal hoy os voy a enseñar la roedora de Hilti la SPN 6A22 a batería con la que podremos utilizar la misma batería que utilizamos con los taladros o las máquinas habituales que utilizamos en la obra y podremos hacer el corte de la chapa limpio sin quemar la chapa y sin provocar chispa os enseñaré unas imágenes que hicimos unas pruebas antes de que presentaran la máquina a la venta y agradecer a Xavi Caparrós de Hilti que nos dejara la máquina y pudiéramos hacer estas pruebas previas a la comercialización de esta máquina que como veréis funciona bastante bien, espero que os sirva aquí tenemos la máquina la roedora de Hilti esta nueva que se llama SPN 6A22 aquí tenemos la batería ahora está sin batería como siempre cuando hagamos un trabajo de corte nos tenemos que poner guantes anticorte y aquí lo tenemos desmontado para que veáis un poco la máquina y veáis que tienen se han fijado un poco en todo han hecho tres accesorios tres cabezales diferentes tenemos este primero que sería el de cortar chapa recta o chapa ondulada tenemos este otro que es para cortar chapas grecadas hasta 86 milímetros de altura de greca y este otro que es así más largo este puedes cortar chapas grecadas de alta greca tienes hasta 162 milímetros de altura de greca para poder hacer el giro con la roedora entonces ahora vamos a colocar la batería y vamos a hacer una prueba de corte antes que nada también deciros que han inventado esta bolsita que la puede colocar en el cabezal y te recogería la viruta que sale del corte de roedora como os digo al cortar la roedora que es como una rata que va mordiendo la chapa te salen estas virutillas que a veces caen en la obra caen en la cubierta y hay que barrerlas porque esto te puede provocar óxido pero bueno esto teniéndolo en cuenta esta roedora te cortará muy bien que sepáis que al cortar no produce chispa y es la ventaja de esta máquina también vamos a hacer un corte con radial pequeñita y haremos la comparativa como con el corte de radial la chapa quemamos tenemos el filo si es una chapa como esta que es en la cada pues podemos cortar y quemar el lacado de la chapa y en cambio con la roedora cortaremos sin quemar sin producir chispa que es lo principal de esta máquina bueno pues lo primero que vamos a hacer es explicaros cómo va la roedora las partes de la roedora y montaremos un cabezal de corte primero haremos una prueba con el corte liso y ondulado luego haremos otro corte con este con este otro cabezal que es el de chapa agregada y como no tengo chapa agregada tengo tengo una humedad usaremos esto como si fuera una chapa agregada para hacer el corte que sería este otro cabeza y finalmente haremos una prueba con este otro cabezal que este es para cortes más grandes os explico un poco las partes de la máquina la gil tilae sp n 6 a 22 para montar o desmontar el cabezal lo haremos con esta rosca no necesitamos herramientas desmontaremos la rosca abriremos y como veis aquí que tienes una una en esta u colocaremos esta pieza que es la que cortará esto es esta es la punzonadora esto es lo que cortará lo dejamos así apoyado con esta muesca la dejamos dentro apoyada ya se queda colocada y colocamos el cabezal y este cabezal tiene aquí otra muesca veis aquí que tiene como una reducción aquí que es la que tiene que ir al contrario que este para que encaje entonces esto lo colocaríamos donde está rebajado así y ya estaría montado si queréis colocar en una posición lo giráis podéis hacer cuatro movimientos cada 90 grados se puede girar para adaptar el corte a vuestra necesidad esta que es la parte baja la parte que tiene la muesca es por aquí donde vamos a entrar la chapa donde va a hacer el corte si la colocó aquí así el corte vendría por acá este rebaje es donde haremos el cortecito ahora ya la tengo colocada aprieto la rosca y ya estaría montado no hace falta ninguna herramienta gatillo o el botón de funcionamiento de la máquina apretamos lo dejamos colocado ahora estaría cortando y con un simple golpe soltaríamos al off otra cosa que esta máquina tiene es que tiene velocidades de corte del 1 al 6 y también otra cosa a decir de esta máquina nueva es que tiene unos filtros para hacer el trabajo y que no se estropee estos filtros los podemos sacar sacamos así y lo limpiaríamos con el dedo con un pincelito ya sacaríamos la suciedad de la máquina que a veces pues con el polvo de la obra se ensucia y ya estaría preparada para hacer el corte entonces lo que vamos a hacer es colocarle la batería ahora ya está montada y es por donde corta el corte viene por este lado veis que está el rebaje por aquí tiene que entrar la chapa el consejo de siempre es que os pongáis guantes anticorte para cuando hagáis trabajos de manipulación de chapa o de cualquier corte y con la máquina vamos a hacer la primera prueba vamos a cortar una chapa lisa y la vamos a cortar de dos maneras con una radial y veréis cómo genera la chispa y cómo se hace el corte vamos a hacer con la roedora y vais a ver que con esta máquina no generamos chispa lo que sí generamos son las virutas estas que quedan de cortar al morder la chapa que eso hay que limpiarlo en la obra porque si no puede generar óxido la roedora miramos por donde corta el corte va a entrar por aquí por la derecha y hacemos una prueba tengo en velocidad 1 vamos a hacer una prueba con velocidad 1 y una prueba con velocidad 6 el corte son 8 milímetros de corte vamos a hacer con velocidad ya está cortado veis un corte limpio recto esto para que corte y recto lo marcáis y es un poco tener tacto con la máquina y un poco de pulso y ya está pero mira que el corte más recto o más limpio que queda la virutilla que quedaría del corte esto ha sido velocidad 1 y ahora probaremos también entra por aquí el corte con velocidad 6 mucho más rápido corte fino y limpio y la virutilla que ha quedado del corte que es la que vamos a limpiar ahora al finalizar en los trabajos tanto velocidad 1 como 6 cortan igual lo que pasa que con la velocidad 6 va más rápido también tenéis esta este accesorio que es gracioso pero que bueno nos puede evitar que dejemos todo esto sucio de virutas que es esta bolsita que lo que haríamos es apretar aquí para encajar en la punzonadora está y todas las virutas se quedarían dentro de esta bolsita esta la vamos soltando la vamos limpiando cada vez y ya estaría y así no tenemos que ensuciar es como lo que tienen las remachadoras de batería que también tienen ese capuchón para recoger los vástagos pues es lo mismo el tema es no dejar porquería en la obra no dejar restos en la obra la chapa va a venir por aquí y en los restos van a entrar a la bolsa vamos a hacer el corte con la bolsita esta y vais a ver como ahora esto está limpio no tengo no tengo virutas y ahora no hay virutas voy a hacer el corte y vamos a ver si recoge realmente las virutas veis prácticamente bueno una se puede escapar pero todas las virutas se quedan en la bolsa y vemos lo que ha recogido la bolsa toda la virutita esta virutita si no lo recoge la bolsa hubiera caído al suelo y luego hay que barrerlo pero bueno que sepáis que todo esto es lo que los restos que quedan después de haber cortado con roedora vale ya tenemos la roedora y ahora vamos a hacer un cortecito con radial para que veáis la diferencia esto es un disco de corte fino de un milímetro de 115 de diámetro lo de siempre gafas sobre todo gafas para que no nos entre una virutita en el ojo o una chispa guantes anticorte y probamos de hacer un corte a ver qué tal la diferencia esto da chispa o sea un corte con radial te generará chispa la diferencia también es que te da este óxido del corte el corte con radial pues te deja un poquito de rebaba que con la roedora no lo tienes te quema un poquito la pintura de la chapa si es lacada y pues te está quemando un poco también la pintura y la chapa esto lo he quitado un poquito para que veáis esto es el corte fino que te puede quedar con radial es prácticamente lo mismo pero en este generamos chispa y en un ambiente inflamable no se puede utilizar y utilizaremos siempre la roedora y el corte pues más o menos también es fino es limpio lo que pasa es que se produce un poco podemos quemar un poquito la punta de la chapa y con la roedora esto no pasará y la raya pequeñita yo no le he puesto el mango pero esto siempre si podéis con las dos manos y el manguito para hacer los cortes vale ahora vamos a cambiar sacamos la batería para hacer el cambio soltamos la tuerca esta la rosca veis suelto esto la matriz y el punzón y ahora colocaremos una para hacer corte con chapa grecada esta punzonadora cortará 5 milímetros de ancho que es para la anchura del corte son 5 milímetros para un espesor de chapa máximo de 2 milímetros y para chapas grecadas de una altura hasta 86 milímetros veis el corte como lo ha hecho muy rápido sin necesidad de hacer chispa y nos ha permitido hacer un corte a la omega esta omega es de 0,8 milímetros bueno ya hemos probado que esta funcionaría para chapa grecada y ahora voy a volverla a cambiar le quito la batería hacemos el cambio de la matriz del punzón vale y ahora monto la última contarla en la matriz más larga tenemos que colocar este adaptador que es largo vamos así vale esto lo encajo aquí en la u así se queda esto preparado esto es como un alargo colocamos el punzón aquí en este alargo colocamos la matriz que irá así entonces lo mismo esto es la base pequeñita esta muesca que hay aquí se tiene que enfrentar con esta muesca de aquí y la colocaremos así que no se mueva sobre todo pues si se mueve no entra ahora ya está he descubierto después de cuatro o cinco intentos que no hace falta apretar fuerte lo que tienes que hacerlo con suavidad si no no te entrará vale ahora ya ha entrado esto lo tenemos preparado cierro la tuerca coloco la batería y ahora ya tenemos la roedora con este accesorio para chapas altas de greca alta imaginemos que es una chapa de altura de greca grande no lo es pero bueno nos valdría para esto y lo voy a girar primero porque yo no quiero entrar por aquí si no quiero entrar por el lado ahora la colocó vuelvo a apretar y aunque tuviera grecas muy altas esto me permite que la punzonadora o el punzón entre y haga todo el giro probaremos así como si fuera esto la greca aunque tenga una altura de greca muy alta también nos entra con este accesorio para esto serviría bueno ya hemos probado la máquina vamos a hacer una prueba también para cortar dos milímetros como tengo esta parte de aquí que es en corte recto vamos a hacer el corte en este sentido vamos a cortar los dos milímetros con la roedora y a ver si es verdad que corta hasta dos milímetros en chapa de acero me pongo los guantes anticorte lo he puesto en velocidad 6 2 milímetros veis 2 milímetros de chapa de acero galvanizado y como tengo este accesorio que es para corte recto u ondulado no voy a poder cortarlo todo así voy a hacer la prueba en este sentido lo tengo a la marcha 6 y ya veréis como corta unos 8 milímetros y ya veréis que rápido ya está hecho el corte veis como ha hecho el corte los dos milímetros cortados fino sin haber quemado la chapa y el corte es bastante recto yo lo he hecho con la marcha 6 es un poquito más lento marcha más lenta pues el corte lo hará con más precisión vale esta es la viruta que queda del corte hecho con roedora y esto está engrasado ahora pero veis este tiene que ir aquí a esta u y esto tiene que ir colocado de esta manera así puesto así y ahora para saber cómo colocar esta pieza si esto está para arriba esto lo vamos a poner al revés para abajo porque esta pieza que tiene aquí como un rebaje que tiene esta u es la que va a ir encima de esto este rebaje es lo que montaremos aquí que es lo que hará el movimiento lo colocamos así abajo así y entra solo una vez dentro cogemos y cerramos y ya estaría volvemos a colocar esto y sabemos por dónde va a ir el corte el corte en este caso va a ir por aquí este circulito es donde te indica dónde va el corte veis aquí si no la quiero poner hoy yo no quiero cortar así quiero cortar de por la izquierda lo que hago es soltarlo y lo muevo y lo dejo así y ahora sé que el corte viene por aquí lo haré el corte bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo 9 11 12 12 13 14 14